respetado por simple inconstitucionalidad y por racionalidad al gasto público. Nayib Bukele señaló que los legisladores han caído en desacato y sumado a esto están limitando a los compatriotas en su derecho a votar. ¿Cuál es el miedo que nuestra diáspora vote? Pues me atrevería a decir que simple y sencillamente ellos saben que tienen esferas de influencia, pueden comprar algunos votos, pero es bien difícil comprar un voto de la diáspora y entonces probablemente ellos tienen ese miedo. Pero sea cual sea el miedo, eso no depende de la voluntad ni de la decisión de los diputados. Este es un orden de la sala de lo constitucional. El mandatario pidió a los parlamentarios hacer un nuevo decreto que cumpla con la sentencia. Solo así lo sancionará de inmediato. Mañana si quieren pueden sesionar de emergencia, aprueban un nuevo decreto y yo les prometo que en el momento que me venga, en ese mismo día se los devuelvo sancionados. Y lo envío, mejor dicho, lo envío a publicar al diario oficial. Y el veto será enviado a la asamblea donde los diputados tienen la opción de superarlo y dejar que el conflicto pase a la sala y que sean los magistrados quienes decidan. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.